A la fecha, la autopista Cuitseo Pátzcuaro en el tramo carretero Cuitseo Capula tiene un avance del 99%. Esta obra, que se desarrolla con una inversión cercana a los 3.250 millones de pesos, evitará que el tráfico pesado circule por la zona urbana de Morelia. Se estima que esté concluida a finales de abril próximo. En el CECITEM se entregó equipamiento para la modernización tecnológica por un monto cercano a los 18 millones de pesos, en beneficio de más de 23.000 alumnos. En total se entregará en los próximos meses una cifra cercana a los 80 millones de pesos en equipamiento. Con éxito rotundo se realizó la 41ª edición de la tradicional Kermés del DIF Michoacán. Por primera vez se llevó a cabo en los jardines del Seconexpo, en un ambiente de tradición y convivencia familiar, con más de 200 stands representando a los 113 municipios, así como dependencias estatales y federales. En Aquila se llevó a cabo la firma del mando único de ese municipio. Además se llevó a cabo la colocación de la primer piedra de la unidad académica Agosta Náhuatl, de la Universidad Intercultural Indígena en el municipio, que tendrá una inversión superior a los 5.5 millones de pesos. Solo con educación se podrá transformar al Estado y alcanzar la meta suprema de la justicia social. Bajo esta premisa arrancó el programa Beca Futuro, que beneficiará a 50.000 jóvenes en el presente año. El registro al programa será a través del portal www.becafuturo.mx www.becafuturo.mx